A las 9 horas, viernes 26, vamos a tener el primer encuentro regional de Consejos Deliberantes. Esto prácticamente marca un hito en la historia de los Consejos del Sur, porque a través de largas reuniones y de mucho trabajo entre los presidentes, tanto del presidente del Consejo de Alvear de Malargue, Rodrigo Hidalgo, como de la presidenta del Consejo de Alvear, Alejandra Torti, hemos venido trabajando arduamente en lograr armar un esquema de trabajo en conjunto, regional entre todos los concejales de nuestro sur provincial, para trabajar temas en común que hacen a la economía, a la región, al turismo, a la convivencia entre los departamentos y la verdad que a las expectativas que tenemos como región sur. La verdad que este va a ser el primer encuentro que vamos a trabajar todos los concejales, en este caso va a ser la temática turismo y por supuesto luego va a quedar una agenda abierta y nuestra intención es que esto sea un trabajo que perdure en el tiempo, que podamos conseguir reunirnos en los distintos departamentos y al menos conseguir tres reuniones en el año para poder abordar también legislación comparada, ver cómo se trabajan los temas en algunos departamentos y poder también competitivizar el trabajo legislativo. Creo que es muy importante y sobre todo un órgano que también a nivel legislativo nos represente como región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!